Ayer la policía se enfrentó a la policía, ayer hubo un enfrentamiento entre policías activos y policías retirados en una manifestación protesta que hubo frente a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano y que de alguna forma eso impactó, de alguna forma eso generó una situación adversa en esa zona, avenida 27 de febrero que fue esencialmente donde se generó esa discusión que terminó con cuatro heridos, cuatro policías retirados terminaron heridos. Hay que decir que ahí se había autorizado a la utilización de un carril de los 4 o 5 que tiene la 27 de febrero en esa etapa, estamos hablando en la cabeza básicamente del elevado que conduce al puente porque cruza toda la avenida Duarte, la París, esa zona comercial de República Dominicana, bueno, ahí se habilitó de esos carriles, me parece que son cuatro que tiene, se habilitó uno para que estos pudieran marchar sin ningún problema, ellos ya se han manifestado, esos policías retirados en otras ocasiones con el propósito de exigir que se le paguen unas pensiones y unas indemnizaciones que según la ley de la Policía Nacional, pues entonces le corresponde al momento de su retiro. Yo no sé si su planteamiento parece ser cierto, tiene razón en todo lo que allí expresan. Ahora, como saldré en unos segundos a defender su derecho a reclamar eso, también debo decir que ahí hubo desorden. Ahí hubo desorden, ellos impidieron el tránsito y eso obligó a la policía a lanzar bombas lacrimógenas. No estoy de acuerdo con las balas, no me parece, había necesidad de disparar a esos policías, de hecho que serán el reflejo de muchos de los que dispararon ayer. En ese espejo es que se tienen que ver muchos de los que ayer dispararon. Ahora bien, tampoco aquellos que están protestando, están manifestándose, tienen la autoridad de suprimir un derecho del libre tránsito que tienen otras personas que por allí están pasando. Una cosa es usted retrasarse y tomar un tapón porque ahí hay una persona protestando y otra cosa muy distinta es usted cerrarle el camino básicamente a esas personas. Con lo segundo no estoy de acuerdo, creo que es imprudente. Ahora bien, el gobierno atribuyó eso a temas políticos. El gobierno en un comunicado de la dirección de prensa del presidente decía que se debía a temas políticos y que le llamaba la atención incluso una declaración que había ofrecido posterior al evento un exdirector de la policía que forma parte de la fuerza del pueblo. Yo creo que todo ciudadano dominicano tiene derecho a expresarse, sea o no sea miembro de una organización política y a sumarse algunas causas. ¿Y quién más válido que Guzmán Fermín para hacerlo? Que fue director de la policía y que muchos de los que ahí están posiblemente hayan tenido algún contacto con él en un momento porque él fue su jefe. O sea, eso es lo más normal. Entonces, ¿qué pasa? El propio comunicado de la dirección de presidencia y el comunicado del Ministerio de Hacienda admite que tienen derecho a la protesta. Y voy a leer lo que establece el comunicado de Hacienda. Priorícelo ahí, señor director, si es posible. Hacienda cumple con pago de indemnización a policías puestos en retiro. El Ministerio de Hacienda recibió una solicitud del Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de la Policía Nacional para el Pago de Indemnización por Retiro dispuesta en el artículo 124 de la Ley 590-16, que es la Ley Orgánica de la Policía, a favor de un primer grupo de agentes del orden puestos en esa condición en el periodo comprendido entre 2016 y 2021 por 1.770 millones de pesos. A partir de esa solicitud se procedió con la revisión del cumplimiento de la documentación requerida para honrar ese compromiso. Una vez cumplido ese proceso, en diciembre de 2023, se inició el pago de dicha compensación mediante la confesión de cheques a más de 3.300 policías puestos en retiro. El 91% de estos ha retirado sus cheques. En la actualidad, Hacienda analiza los expedientes de las solicitudes de pagos a los agentes retirados en el 2022 y 2023, al igual que en los casos anteriores. Una vez se haya validado la documentación provista, cumple las normas vigentes y será debidamente anunciado el inicio de la entrega de los cheques. Ahí, con ese tercer párrafo de ese documento, se admite que hay una razón de protesta. Señores, son dos años que tienen mucha de esa gente que no ha cobrado un peso de esa indemnización que le toca, ni sus pensiones. Entonces, no puede decirme adelante que ha cumplido todas sus obligaciones y decirme luego que están procesando parte de esas indemnizaciones por pagar. Que estamos hablando de 2.900 aproximadamente. Estamos hablando de 2.900 aproximadamente. Con eso no le quito al Ministerio de Hacienda la posibilidad de que tenga algún retraso o porque la Policía Nacional, que es quien lo solicita, se haya tardado la entrega de la documentación o porque sencillamente los procesos burocráticos del Estado así lo hagan. Ahora, no se puede decir que se ha cumplido. No se puede decir que se ha cumplido porque eso es una falsedad. Se ha cumplido quizás con lo que el procedimiento burocrático plantea. Pero el que en 2021 se retiró y no ha recibido su dinero, pues sencillamente ese no tiene forma de decirle que le cumplieron con su pago. No tiene forma. Tiene dos años que no recibe un chele y que no está produciendo dinero. Entonces, yo creo que eso tiene que manejarse de otra forma porque no se puede caer en la irreverencia, en la limitación de derechos, en la falta con un tema que sencillamente es de Estado por un tema político. Porque decir que atribuírselo a un partido político es desviar la atención hacia allá, aunque el origen sea ese, es su derecho. Que no lo sé si el origen es ese. Porque ahí me imagino que nada más no están miembros o simpatizantes de la oposición porque aquí, aunque la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no tienen vínculos, la ley lo prohíbe, que tengan algún tipo de militancia en organizaciones políticas, aquí todo el mundo sabe que se sienten por uno más que por otro. O sea, de eso no le exime nadie. Por eso yo digo que aquí no hay nadie independiente en absoluto. Todo el mundo tiene alguna simpatía o le cae mejor un candidato, un partido que otro, aunque no quiera saber de la clase política. El punto está en el manejo y la objetividad con la que se trata. Entonces, esto es un tema de Estado. Si hay un derecho adquirido, yo no veo razones para que se le niegue ese derecho y se le niegue incluso el derecho a la protesta. Hay una dificultad para hacer el pago en el tiempo que ellos se lo exigen. Bueno, hay que explicarlo. Y creo que ayer se reunieron con un viceministro de Hacienda, que hicieron lo correcto al decirle, miren, esto está de esta forma, esto tiene este procedimiento, nosotros nos comprometemos a en marzo, creo que fue la fecha que dieron, sacar una buena parte de esos expedientes. Si eso es así, pues entonces ya la cosa se va aclarando, pero eso debe hacerse con antelación, porque los problemas se evitan. Y ahí es que se la suma. Y ahí es que se la suma. Sí, ça va dure algo.